Y hoy seguimos, obviamente, porque en Cuarteteando hay muchísimo para charlar, una historia imperdible de tres hermanos y el cuarteto. Sí, así es, tres hermanos y el cuarteto. Primero está Facu, que todos lo conocemos. Facu es el chino, integrante de Qué Locura, también estuvo en Chipote. Después Fede, lo conocimos en la banda de Carlitos y hoy integra el Rejunte. Pero había otro hermano más que también sabía cantar. Estamos hablando de Fran. Él tiene solamente 16 años, es chico, todavía va al colegio, pero parece que ya le está picando un poco el bichito del cuarteto. Qué bueno. Sí, así que bueno, los conocimos, estuvimos con ellos tres, los hicimos cantar. Los vemos. A ver. Estamos acá con Facu, Fran y Fede. Al parecer los hermanos Herrera tienen algo más en común, aparte de que los nombres empiezan en F. Con la música que nos une, que bueno, trato de yo inculcarle que fue el primero en meterme esto del cuarteto, así que ya hace poquito fue desinicio y ahora falta uno que está acá en medio, Francisco. ¿Vas a los bailes ya o todavía no? Sí, ya los fui. De vez en cuando. Me está pidiendo demasiado ya. Pide mucho, ¿no? Sí, sí, tiene que ir al colegio todavía. Y Fran, me contabas recién que te gusta también otro tipo de música, te gusta el trap. Si tuvieras que elegir por qué camino seguir, ¿vas más por el cuarteto siguiendo a tus hermanos o vas más por el trap, los ritmos urbanos? Sí, estoy peleado. Un beatbox, tiralo un poquito. ¿Te animás? Gracias, bueno, a Facundo, escuchamos el cuarteto, lo tenemos muy adentro y la verdad que aprendimos un montón, yo la verdad aprendí muchísimo. Bueno, y ser artista tiene sus cosas buenas, también tiene sus cosas malas. ¿Vos qué pensás que por ahí Fran es chiquito y que le gusta, le está picando un poco el bichito? Sí, bueno, hemos empezado muy chico, nosotros, bueno, Navidad, Año Nuevo, fiesta de 15, casamiento, olvídate, olvídate. El cuarteto transmite mucha alegría, nosotros, Dios nos ha dado un don de transmitirle alegría a la gente, por ahí pasa un buen momento y nosotros tratamos de sacar una sonrisa, hacerle pasar un buen momento, así que, nada, felices Fede y bueno, ahora a Francisco le armaremos una banda, prontito. ¡Suscríbete!